Bueno pues yo soy Frankie López, hoy les voy a platicar hoy de aquí de Aranda Salisco cómo andamos, miren nomás el clima de ahora, este ironazo que nos está pegando por acá qué bonito, miren nomás, oficialmente ya llegamos a la primavera así que ya vienen los buenos vientos por estos rumbos aquí en la natura, entrada de Arandas, vamos a ver qué es por allá todos ustedes también que están afuera, que tienen tiempo de no venir les enseño un video de lo grande que ya se ve Arandas por acá y como diario me gusta preguntarles a ver de qué, de dónde están viendo ahorita en este momento el video qué parte de México o qué parte del extranjero nos estás viendo pero miren miren nomás el crecimiento que estamos viendo aquí en Arandas, Salisco Ángel Nava, saludos desde Riverside, California, un saludo allá en Riverside hermoso el cielo, la verdad que sí, un ironazo que ya nos hacía falta ya nos hacía falta el ironazo por acá miren aquí ya pues oficialmente en la entrada de Arandas la tierra del Tequila Centro Histórico y Libreamento Norte y claro con el símbolo acá de este del Tequila Centro Histórico y Libreamento Norte del Tequila Centinela Beto Camacho, un saludo Beto Cristiano Callego, un saludo a los originales de San Juan y aquí con los de Tequila 2R saludos Camilo Gallegos y aquí con los de Birria Tecnamada, muy muy rica y para todos ustedes que buscan maquinaria pesada pues aquí está Import Mac pero miren nomás ese viento no sé si lo pueden notar con la cámara traemos muy muy buen viento ahora saludos desde Ciudad Juárez saludos a todos los de Ciudad Juárez por allá saludos a todos los de Ciudad Juárez por allá saludos desde Ohio 20 años que Miguel no viene por estos rumbos que está acá en Los Ángeles a California bueno pues te voy a traer un poquito acá de tu tierra aquí de Arandas ahorita en este momento Cristian Gallegos, saludos a Pepe Carrillo un saludo a Pepe Carrillo de aquí de Arandas pero para todos ustedes que ya tienen tiempo de no venir por estos rumbos ahí les va un recorrido para que lo vean en vivo y directo de Nochitlán, Zacatecas Nochitlán Luis García, saludos desde Aurora, Illinois no es ese Arandas no sé lo que tiene la verdad tienes toda la verdad ahí y aquí uno de los mejores hoteles de aquí de Arandas Hotel Santa Bárbara por si buscan donde hospedarse ahí está una buena opción y aquí la birrería Los Camarena muy buena también excelente birrería aquí trajeron unos nuevos tacos no los he probado pero dicen que están bien buenos tacos El Dobado tenemos que venir a probarlos y acá pues el restaurante Las Margaritas la verdad muy rico se los recomiendo el servicio excelente miren allá el pobre compa aquel queriendo detener todo el viento que le está pegando hasta los palomos andan locos hoy saludos a mi gran amigo amigo Pepe Valle de Hotel Santa Bárbara Oscar preciado saludos Oscar a ver cuando te avientas unas cancioncitas Oscar bueno ya estamos aquí oficialmente adentro de Arandas Jalisco Arandas ahí está de el partido Fuerza por México el Jalisco Tacos Arandas muy ricos esos tacos ah perfecto Oscar uno de estos días nos aventamos un live show en vivo y directo para que la gente lo disfrute Fidel Carnica saludos desde Los Ángeles un saludo Fidel ahora ya en Los Ángeles California wow bueno pues yo soy Frankie López eso fue todo por hoy en este caminito de aquí en Arandas un saludo para todos cuídense y nos veremos después y nos veremos después salude las y nos veremos después a las